a ver si va todo bien yo diría que sí que va todo correctamente vale pues vamos y 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 no pero era en otra plaza me acuerdo yo bien que eran otra plaza no para mí y mi padre ok aquí tampoco era y para dipear mojo verde que es dipear que no lo sé sé que se usa en tiene pinta de ser verlo que se usa en los juegos online y tal rollo loli todo eso pero no me acuerdo bueno no acuerdo no no lo sé para untar ok sería por ahí no tampoco por aquí era era por aquí esto si era vale y de aquí habíamos visto todo verdad me acuerdo que habíamos entrado aquí habíamos entrado aquí me faltaban entrar aquí creo que entré demuestra que es socio y aquí ahora las ocho ufff para hasta aquí arriba sí que no había llegado derecha pasando no 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 si pulso estar no me lleva a donde me acaba de decir que me lleva pero bueno no 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 un poco perdido tío no me acuerdo mucho y no me está gustando esto espérate voy a cambiar vale cambio la hora creo que voy a cambiar esto de aquí si vale con toda esta gente estable esperate sí que al estar es verdad me acuerdo que cuando conseguía el cuaderno me salía lo que viene a ser el horario de todas las cosas eso es verdad vale entonces aquí no hay nada más esto que es vale el código secreto ostia 5 3 5 2 1 vale vale joder tío no puede repetirse el número vale esto es un rollo por el tema de lo de que no se puede repetir los sitios tío vale 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 y como se apuntaba ahí ¡sus! ya se me buggeo vale A eso le tenía que dar con un tirachina que me daba no sé quién. Y luego este era un tobogán. Que no me acuerdo ni cómo se subía, pero ahí hay un contenedor de corazón. Y eso es muy interesante. ¡Eh, el correísta! Estoy trabajando. Si me paro a hablar afectará mi horario. Este tío tiene un tirachina. ¿Qué quieres? Estoy ocupado, pero tengo mi cervatana. Si no puedes explotar ese globo, no te detengas allí. Vale. ¿Pero quién se ha creído que es? No perdemos el tiempo con un chico así. Tenemos que ir a ver la granada. Vale. Quiero pasarme a la ciudad más o menos rápido. Así que voy a leer rápidamente. ¿Compro el mapa este, Glaze? ¿Ciudad reloj? ¿Bosque catarata? ¿O no, gracias? Vale. Aquí puedo comprar un mapa. Aquí sí quiero comprar un mapa del bosque y de no sé qué. ¿Puedes comprarlo o compra? Sí. ¿Para el de la ciudad? Vale. Me da para el de la ciudad. Vale. Esto dice MFK. Vale. Espérate. Esto. Vale. Comprendo. Vale. Y yo vengo de allí. Así que habré hecho esta parte de aquí. Este es el caminito del tío que no me deja pasar. Esto. Vale. 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 Y todo esto ya lo he visto. Vale. Vamos a ver esta parte. Porque hay otro camino que no me dejan pasar. Vale. Aquí está esto. meterse. Meterse. Vale. Campos juegos de los degoo. Bajando por este oído. Hablar. Muy interesante. Esto es para conseguir rupias. Por lo que entiendo. ¿Qué te parece? Estaremos abiertos solo hasta el carnaval. ¿Qué pasó mañana? Así que... ¿Jugará el joven chica? Hola, Royce. ¿Jugaré? Venga. Si el tiempo que te lleva a conseguir todas las rupias es menor que el reconoctor, obtendrás una extravaganza del premio, vale. Pero si te caes una sola vez, se acabó. El mejor tiempo es de 1.15. Consigui todas las rupias en menos tiempo, vale. Sí, carnaval. Vale. Tengo que conseguir todas las rupias. Vale. Y la azul. Vale. Pero tengo que venir aquí todo el rato. Ah, no, vale. Puedo saltar entre ellas. Vale. Voy a coger la azul la primera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joss! ¡Qué difícil! Vale, ya perdí todo el dinero. No puedo seguir. Así que adiós. Este juego no me suena. Quiero fotos del carnaval. Las habrá, las habrá. Todavía queda de todas formas. Vale. Mierda. Vale. Pues por ahora... Por aquí no puedo hacer nada más. Quizás meterme por aquí. Fuente de helada. O sea que ya llegué al sitio donde tenía que llegar. ¿Has entrado a la granada? Estoy entrando. Ah, que tenía que llevar cinco de estas. A la granada. Y acabo de llevar una. Es verdad. Va con retraso. Ok. ¿Está allí tú, jovencito del cuerpo alterado? Gracias por volver mi destrozado cuerpo a la normalidad. Soy la granada de la magia. Pensaba que este niño enmascarado me está... Me estaba ayudando y me descuide. Ah, que ese niño enmascarado. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Te consagro el poder mágico como digno... Como signo de mi gratitud. Por favor, acéptalo. Vale. ¿Me da un poder mágico? O en general... Ah, vale. Me lo aumenta. ¿No? Eso pasaba también en el ocarina. No, esta vez no me lo aumentó. Me habrá otorgado una habilidad. Vale, burbuja explosiva. Una burbuja más grande. Vale, fija el blanco con L. Vale. Te han dado el poder mágico, no ha aumentado. Vale, sí, es verdad que no tenía nada de la barrita. El hombre que no se lo toque afuera de la ciudad sabe dónde está Skull Kid. Pero cuidado, no debes subestirar los poderes de niño, amable jovencito. Una vez que recuperes tu poder habitual, ven a verme, te ofreceré más ayuda. Vale. A ver, qué miedo. La risa esa. O sea que con L... ¿No era con L? Disparar. Disparar. Ajá. A ver. Está bien bugueado. Espera, voy a cambiarte de distancia. Vale, ahora puedo disparar a eso, ¿no? Disparar. Lo que botón. Está bien bugueado. Antes me salió bien, pero ahora se bugueó. Tengo bugueado el... Una cosa. ¿Ven cómo se mueve ahora? Es porque está intentando apuntar algo, pero si vuelvo a pulsar el botón, no funciona. Aunque ya sé cómo arreglarlo, espérate. Hacer una cosa. Sencillamente. Vamos a darle aquí. No, vamos a darle aquí. Y aquí. Vale, ya está. No, tío. Vale, esto tiene que ser por esto. Es algo de la cámara cuando la cambiaste. Creo que es por el... Por algo de los controles. Aquí. A ver. Creo que es aquí. A ver cómo lo tengo ahora. Ahora no puedo verlo. Creo que sería... No, esto estaba bien. Vale, esto está bien. Aquí. Vale, vale, vale. Creo que ahora está bien. Ahora ya está bien, ¿vale? Vale, vamos a ver. Si yo ahora le doy a disparar... Ahí está. Yo lo hago así y disparo. Y no llega. O no lo he lanzado. Vale, tengo que acercarme más. Vale, bien. Teniendo esto en cuenta... Espérate un momento. Debe ser así. Vale. Este. Vale. Ahora hago así. Ya estoy debajo. Ahora hago así. Y hago así. Y hago así. Joder. Eso es. Vale. Ahora. Oh, sí. Lo exploté yo. Tenemos una escondita que me usa... Es de un código para entrar. Quizás te diga cuál es. Pero no te creas que... No puedo decirte... Primero des pasar mi prueba. Listo, sí. Muy bien, alineados, chicos. ¿Cuál es la prueba? 5 de nosotros nos escondremos... Vale. Antes del amanecer. Vale. Vale. Ok. Pues antes del amanecer... No sé si lo conseguiré... Sinceramente. Vale. Y ese corazón... ¿Cómo lo cojo? Ya lo descubriré. Vale. Este tío... Creo que lo puedo bajar de aquí, ¿no? Hago así. Hago así. Uy, la luna. ¿Qué hago así? Vale. Cabrón. Me acabo de ayudar, tío. Dame algo. Vale. Aquí está la fulada. Así que nada. Aquí está esto, que lo va a flotar. Ahí está esto. Por aquí puedo ir. Por aquí. Vale. Por aquí no puedo. Pues para abajo. Vale. Y ahora todo lo de la izquierda... Todo lo de este lado ya lo hice, ¿no? Aunque creo que aquí hay un niño escondido, eso. Me quiere sonar... Que aquí arriba... No, aquí no es. Aquí. Por aquí hay un niño. No, ya no está. Ah, míralo allí. Vale. Ahí hay un niño. Que se coge aquí. Te pillé un niño. Vale. Solo quedan cuatro. Y ahora puedo entrar a la posada esta... Porque son más de las ocho. Aunque ya va a ser el amanecer, tío. No me va a dar tiempo a encontrarlos a todos. ¿Aquí puedo entrar ya? No. Vale. Pero todo esto ya lo hice. Así que vamos por aquí. Eh, ahí. Por ahí un cofre. Aunque no sé si ese cofre es el niño que acabo de coger... O es otro cofre. Pone que había... En el minimapa pone que hay un... Cofre aquí. ¿O será el niño? Ah, no. Mira, un cofre ahí arriba. Es verdad. Hay un cofre ahí arriba. ¿Qué se coge desde el otro mapa? Opa. Quizás. Desde ahí arriba. Amanecer del día final. Vale. Voy a perder... En esta primera ocasión... Todo lo de la luna. Pero bueno. Joder. Si están diciendo que son tres días. A ver. Que hable con los niños otra vez. Solo tienes que hacerlo de los críos. Vale. Vamos a hacerlo. A ver. El crío primigenio estaba... En la de arriba a la izquierda. O sea, por aquí. Vale. Hablo con este niño. Sí. Vale. 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 El primero ya sabemos que está aquí. Me quedo de botón. Vale. Los otros no tengo ni idea de dónde están, tío. Y el cofre ese. Ni idea de cómo se coge. Se tiene que coger... Entrando aquí dentro, tío. Y saliendo por arriba. De alguna forma... Tiro al blanco. No. Por aquí no se puede salir por ningún lado. Además, eso. Que aquí necesita un arco y no sé qué pastel, ¿no? Vale. Pues ni idea de cómo se coge ese cofre. Vale. Vamos a buscar a los críos y paso a los cofres. Vale, vale, vale. Ya te leí. Y el contenedor de corazón ese. También tengo que cogerlo, tío. Vale. Ya se podrá coger de alguna forma. Porque ese recuerdo que lo cogí. Vale. Pues vamos a hacerle lo que nos queda. Que sería por aquí. Aquí hay otro niño. ¡Ah! ¡El cabrón huye! Me cago en... Vale. Vale. Luego por aquí de abajo. Está un poco costado. Lo único que me queda es por aquí. Y ahora me aparece un cofre aquí en el medio. Pero bueno. Me queda por aquí nada más, Blaze. No sé dónde estarán los demás. Y aquí es verdad que también podía ser otra cosa, tío. Mira, aquí hay un niño. Ah, no. Esto es una rana rara. Pero me acuerdo que aquí podía ser un rollo. Está cerrado. Tenía que tocar... El timbre... Desde lejos. Pasa todo eso entre los niños. Vale. Luego volvemos a entrar en la ciudad. Pues no sé dónde coño están los niños, Blaze. ¡Viene un niño aquí! Hostia, que están en las cajas, tío. Vale. Pues están en las cajas los niños, tío. Ahí están en la plaza. Vale. Están en esta caja. Vale. Queda uno, tío. Queda uno que no sé dónde está. ¿Estará en cajas también? ¿Dónde está, tío? Ese no cuenta, ¿no? No. Mira uno aquí. Vale. Ya están todos. Vale. Una copia del cuerno bombero, ¿vale? Vale. Gracias, Leigh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Cuatro, tres, cinco. Uno, dos. Cuatro, tres, cinco. Uno, dos. Cuatro, tres, cinco. Uno, dos. Vale. Gracias, Leigh. Cuatro, tres, cinco. Uno. Cuatro, tres, cinco. Uno, dos. Cuatro. Tres. Cinco, uno, dos. Cuatro, tres, seis, 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 seis. Uno, dos. Cuatro, tres, seis, seis, seis. Cuatro, tres, seis, seis, seis. Vale. Ahora con la B Hostia, lo esquiva, ¿eh? Coño Voy a morirme Joder Vale, voy a ver si encuentro vida primero Sí Perfecto Y perfecto Vale, ahora el globito Disparar Disparar La voy a liar, tío Voy a perder Vale, el globito no era para nada Espérate En mi mapa me salen unos caminos secretos, pero bueno Ya iré Uff, no ¿Estás loco? Bailar hasta el amanecer Vale Miremos por el telescopio Ajá Creo que tengo que mirar allí Alejar, acercar Eso es What the fuck Esa es la lágrima De la luna ¿Y esto? Ah, unos pájaros A ver si me acerco a esto que veo La lágrima Vale, perfecto, salir En la víspera del carnaval O sea, ahora Vale, que puedo salir por una puerta Que será esta Vale, cojo la lágrima Estos son los que no tendrán tiempo de recurrir Se recogen el equipo A los que no tendrán que recurrir Toca tatá En la pantalla tati Para ver Cuáles llevas contigo Pero La luna está enorme Parece que se va a estrellar Contra el suelo No, después Por eso Antes debemos ocuparnos Del Skull Kid Ahora que sabemos Donde está Ya podemos ir Nos vamos a la torre del reloj Vale A ver Inventario No ¿Dónde está la magia? La esto de la luna Equipo Aquí está Vale Y aquí por lo pronto No hay nada más Vale Y ahora me voy Y tengo que ir a la torre del reloj Vale Por aquí hay un tesoro Pero no lo puedo coger Y por el otro lado Tampoco lo puedo coger No, no Pero hay un secretito Aunque ni de Flyer Vale 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 Pues Mierda No llega la torre del reloj Y la luna se va a estrellar Creo O si no es ahora Cuando me puedo subir Aunque me da que no Me da que la luna se estrella Ah, pues no Vale Quedan seis minutos Para que se estrella la luna Vale Por aquí más rápido Para llegar a la torre Por aquí Mierda Mierda Me caí Espérate Me aguarda usted Vale Por aquí tampoco Por debajo Por aquí No, tío Será por detrás No, tío ¿Por dónde coño Se entra en la torre El reloj ¿Estás teniendo miedo? Sí Hostia, cabrón No terminaron el puente A ver ¿Qué me dice esta tía? Vamos a apuntar Ya no queremos de algo Vale Vale, está bien Que se haya abierto Pero si no puedo llegar Hasta allá ¿Qué quieres yo que haga? Con esto Oye, cabrón Vale Te doy esto Y me dejas usar Tu saltador ¿Verdad que sí? Vale Perfecto El contenedor de corazón Ahí te va Hola Palazza Tanea ¿Cómo estás? La concentraza Venga, venga, venga Que se me cae el tiempo No tiene alerta Usted de Ray F Hostia Gracias por la Ray, tío ¿Fue pala? Sí Tengo Tengo lo de la Ray Un poco chunguito La verdad Fue ella Ok Gracias En serio Lo tengo que revisar Porque el otro día Me pasó lo mismo Pensaba que había sido Un bug Temporal Pero no Hola taco de papa ¿Qué tal? Esto no lo estoy leyendo Porque ya lo hice en su día Y... Pero bueno Y lo dejo Espero que pases bien Con el juego Nos vemos Vale Gracias Ya lo hice en su día Y... ¿Cómo te digo? Se me quedó la mente en blanco Y perdí el progreso que tenía Que solo me había pasado La intro del juego Que es lo que estoy a punto De pasarme ahora Para luego continuar ¿Vale? Y nada Básicamente Para los nuevos Que acaba de traer palas Bienvenidos Y... No tengo horario de streaming Así que Puedo estar Un mes sin hacer streaming Y luego puedo estar Dos meses haciendo streaming Cuatro días a la semana Así que... En fin Y nada Ahora estamos con el celdita Me suena que ahora Tenía que luchar Con el Skull Kid ¿Vale? A ver Vale Me equivoqué el botón ¿Vale? Yo se regaló La ocarina Vamos Móvete Vale La cogí Recuerdas la opinión Del tiempo Porque quizás Esa celda Te entregó Este precioso instrumento Sácalo con tal Y usa Para tocarla Pulsa B Para dejar de tocar ¿Vale? De pronto Recuerdas Acerca de mí Si esa celda Regresan Con invito a tu mente ¿Ok? Ya te vas a Irules ¿Verdad? Aunque nuestro encuentro Fue breve Siento como si Te conocieras De toda la vida Nunca olvidaré De los días Que pasamos juntos En Irules Y estoy convencida De que llegará Un día En que nos encontraremos De nuevo Hasta que ese día llegue Por favor Toma esto Si algo te pasara Recuerda esta canción ¿Vale? ¿Vale? Ahora tengo que Bueno Ya la estoy tocando Técnicamente No creo Que la tenga Que volver a tocar La canción del tiempo Vale Le dice El tiempo te protege Si tocas La canción del tiempo Ella te ayudará Vale Vamos a tocarla Sospecho ¿No? Si nos va a ayudar Vamos a tocar La canción del tiempo Ah no What? El trombón Del tiempo Tío No acordás De esto Tío Estoy perdiendo Todo Tío Vale Ok Vuelvo atrás En el tiempo Vale Estoy recordando Todo lo que he pasado Si Hasta que momento Amanece del primer día Vale Y ahora empiezo Aquí otra vez Pero tendrá Que tener alguna diferencia A todo esto ¿Qué es que ha pasado? Todo ha Vale Están volviendo A construir el rollo Comenzado de nuevo Y la luna vuelve atrás ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esa canción que tocaste? ¿Ese instrumento? ¿Ese instrumento? Espera Eso es ¿Tu instrumento? El lindador de máscaras Dijo que si recuperabas El precio del instrumento Que te fue robado Podría volverte a la normalidad ¿Lo has olvidado Completamente o qué? Vale Ahora vuelvo a la normalidad Y aquí fue donde lo dejé Oh Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Entonces escúchame Por favor Toca esta canción Y recuérdala bien Vale ¡Adiós! Ahora me devuelve a la normalidad Y ya soy adulto Y ya puedo salir de la ciudad Y tengo espada Y tengo arma Y tengo todo Ah amigo Se trata de una melodía Que sana la magia maligna Y a los espíritus inquietos Transformándolos en máscaras Estoy seguro Que te servirá de ayuda En el futuro Vale Ah si Te doy esta máscara En conmemoración De este día Ok Vale Vale Ahora me puedo poner la máscara ¿Qué le prometí Que le iba a dar? No Todavía no la he recuperado Tengo que quitarse La Skull Kid Pero todavía no la he recuperado La máscara Majora Majora Un objeto Maldito Que pertenece A una leyenda Que dice Que lo usaba A una antigua tribu En sus rituales Ajá Si dice Que Un demoníaco Y tribu de poder Es concebido Aquel que lleva la máscara De acuerdo con la leyenda Pero los problemas Causados por la máscara De Majora Fueron tan grandes Que los ancianos Teniendo una gran catástrofe Sellaron la máscara En la sombra Para siempre Para evitar su mal uso Ok Pero ahora la tribu De la leyenda Ha desaparecido Así que nadie conoce La verdadera naturaleza Del poder de la máscara Pero yo puedo sentirlo Recorrí grandes distancias Para conseguir Esa legendaria máscara Y cuando finalmente La obtuve Pude sentir Un angustioso Presagio Que me puso Los peros de punta Y ahora Ese duende La tigre Te lo ruego Debes recuperar Esa máscara rápidamente O algo terrible Ocurrirá Vale Te lo ruego Te lo suplico Debes hacerlo ¿De verdad lo harás por mí? Estás seguro De que me dirías eso Por cierto Mientras tú estabas Por ahí He encontrado esto Parece uno de esos cuadernos Que usan los niños De la ciudad Se le habrá caído A ese duende Vale Yo no lo siento Así que te lo doy Toma Vale Gracias Perfecto Este es el cuaderno Del que me hablaron antes ¿Cuál no de Bomber? Vale Perfecto Esto es para poder hacer Las misiones Básicamente ¿Se puede acceder? Vale Con 4, 3, 2, 1 4, 3, 5, 1, 2 Vale Y así no pierdo tiempo Ah no Si ya está Desde Ahora se registran Autómicamente Los eventos que ocurran Y el horario de la gente Seguro que te será útil Bueno Deja el tema de la máscara En tus manos Confío realmente en ti ¿Ok? ¿Te harás bien? Seguramente podrás hacerlo Confío en tus virtudes Confía Perfecto Y ahora si me permites Vale Vale Y el cuaderno Aquí está Interesante Eventos completados Vale Eventos pendientes Deco de flor en flor Juegaste en el campo de juegos De los decos Segundo día Pero no Vale Le has dado La grima de luna En el mercado de la decos De la ciudad Dado la escritura De la ciudad ¿Y qué más tengo que hacer Con esto? Dice que está pendiente Segundo día Record el segundo día Para jugar este Vale Alarma Alarma Me gusta eso del alarma Me gusta eso del alarma Alarma A ver ¿Te apuestar el alarma? Creo que sí, ¿no? ¿Y esto? No ¿Qué quiere decir esto? ¿Y esto? A ver ¿Cómo tengo El Steam Controller? Ah, vale 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 Pero lo que vendría a hacer Es que tengo Que hacer así Darla aquí Ahí Contra Perdón A ver Que no me queda claro El todo Ajá Estás viendo la luna Desde el tercopio Del observatorio Cuando se le cayó Una lágrima de la luna Vale Me ha dado La escritura De la ciudad Vale O sea que todavía Tengo que hacer algo Con esto Vale Y deco De flor en flor Vale ¿Y esto qué es? Horario Bueno No La hija de los dueños De la posada Puchero Algo tímida Pero muy educada El partido De cartesía Sua Vale La anciana Posada Puchero Si Logras no dormir Te puede Leerte Todo el tipo De libros Las hermanas Gemelas Que forman Parte De la compañía Gorman Un salón Recreativo Al este De Ciudad Reloj Sus dueños Se pasan el día Chuchándose Incluso En horas de trabajo La chica Del cofre Del tesoro Situada Al este De la ciudad Reloj Al parecer El premio Cambia Físico O sea Si soy Deku O si soy Niño Una Deku Que se encuentra En un agujero Al norte De la ciudad Vale Bueno Vale Y esto Que es Que si le doy Aquí Para mover La alarma Solo puedo tener Una alarma Activada Si quieres Activar La pulsa X Ah Solo puedo tener Una Una Vale Entonces Si yo hago así Y le doy A este botón Tal Se ha activado La alarma Para desactivar La pulsa X Vale 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 Solo puedo tener Una Que ahora mismo Está O no No está Aquí Alarma Amigo Vale Vamos a poner La alarma Aquí Al principio Del día Supongo Se ha activado La alarma Vale Vamos a explorar Toda la ciudad En busca De todo Lo que podemos Hacer Básicamente Vale Imagino Que tenemos Que tenemos Que rellenar Todo esto Con cosas Vale Creo que La anciana Es fácil La anciana Es la posada Del puchero Si los Vale Vamos a ver Los libros Que nos leen Esa máscara Skooky Utiliza El poder De la máscara Para hacer Esas cosas Tan terribles Bien Sea Lo que sea Tenemos que hacer algo El pantano Las montañas El seno Y el cañón De los Tael Intentó Hablarnos Gostarías Que se refiera A cuatro áreas Que están Fuera De la ciudad Y una En cada punto Cardinal De la brújula Pero Que supone Que quería decir Que los cuatro Que allí Se encuentran No tengo ni idea Siempre se cae Lo más importante Creo que Debemos ir allí Y descubrirlo Si salimos Por la puerta De ahí Enfrente Y vamos En dirección Al pantano Vale Vale